Y pero, ¿qué hago con el pepino? Que no me agarraron el pepino ¡Tupum! ¿Qué hace eso gigante que está en calzones? Ah, y que caiga otro tren ¿Será que tenemos que sacar los mismos? Sacamos otro tren ¡No, el pollo otra vez! ¡No, pollo, dale! ¿Por qué el pollo es una bomba? No, que se ve grande y fuerte, no hace eso Debe estar grande y fuerte ¿Estás diciendo que estoy gorda? ¡No, no, te estoy diciendo gorda! ¡Que no le quise decir que era gorda! ¡Pará, pará, pará de pegarme, por favor! Ya todos conocen a Subway Surfers Ese juego donde tenemos que saltar de vagón en vagón Y tratar de que el inspector no nos tire de las patas Pero chicos, que algo muy raro pasó en Subway Surfers ¡Y no, Timmy, que desearon que te arrancaron las patas! Y como todo el mundo me estuvo diciendo ¡Cersu! ¡Ya salió el capítulo 2! ¡Cersu! ¡Tenés que jugar al capítulo 2! ¡Cersu! ¿Qué le pasó a la gallina turuleca? ¡Guau! ¡Pero tremendos ojos que tiene! Así que, vamos a jugarlo Estamos otra vez en la parte de los trenes ¿Y por qué Timmy está bailando otra vez? ¡Que le crecieron las patas! ¿Y por qué hay que enseñar con una computadora? Este desarrollador parece que está cansado ¿Qué está haciendo el juego? ¡Ah! ¡Que es el creador del juego! ¿No? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué está hablando como un indio? ¡Que está hablando como este el señor! ¡Pero qué le pasó! ¡Oh! ¡Que ahí abajo tiene una guitarra! Permiso señor, le vamos a robar la guitarra Muy bien señor Facherito bailando Que está festejando Que le pegamos otra vez la pata ¡Mira cómo se mueve! ¿Pero por qué baila así señor? ¡Oh! ¡Y que esto lo metieron adentro de la Matrix! ¿Pero qué le pasó al personaje de Subway Surfers? ¿Parece que necesita ayuda para salir de la Matrix? ¡Sep! ¡Que lo vamos a tener que ayudar! Hay que traerle una pastillita ¿Y este? ¿Por qué arrastra las patas así? ¡No! ¡Pero que se convirtió en un zombie! ¡Pero qué! ¡Y que ahora le arrancaron las manos! ¡Pero qué le pasa que siempre pierde las partes del cuerpo! Bueno, vamos a seguir para el siguiente nivel El juego está disponible en Android IOS Y en la versión web ¿Qué está haciendo publicidad adentro de mi video? ¿Toda la música está hecha por día? Sí, dale, que ya saben los chicos dónde encontrar esto Pero me pueden decir cómo abren la puerta ¿Qué? ¡Que me dio la moneda! ¿What? Ah, ¿What? ¿Pero de dónde saqué una moneda? Que los carteles estos... Que los carteles dan monedas ¿Pero qué? Este juego parece que le hice un niño de 3 años La verdad que sí Que más random no puede ser este juego ¡Oh! ¡Pero que está Mario! ¡It's a me! ¡Maario! Sí, confirmamos que es Mario Si no fuera Mario ¿Por qué diría que es Mario? ¿Una maquinita? Esta es una máquina de gancho Por supuesto necesito dinero para eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Las monedas! ¿Le puedo poner unas monedas? ¡Oh! Que baja la garra ¡Baja la garra! ¿What? ¿Un jabón? ¿Pero qué? ¡Que me están diciendo sucio! ¡Que me tengo que bañar para escaparme! Sí, está bien señor Que agarro el jabón Que yo no soy otaku Pero tengo más monedas ¿Aquí podemos sacar más cosas? A ver que saco ¡Una pat! ¡La pastilla de Matrix! ¿Se la tenemos que dar a la Matrix? ¿Pero cuántas cosas hay acá dentro de esta máquina? ¡La mano del zombie! Pero dale ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Sacamos unos auriculares ¿Un pepino? ¿What? ¡Pero qué! ¡Que tengo un pepero en la mano! ¡Wow! ¡Pero qué grande que está el pepino! No malintencionado No malintencionen eso Vamos a seguir poniendo maderas ¡Monedas digo! Tenemos una gallina ¡Hola! ¿Qué tal señora gallina? Perdón por pisarla el otro día Pero parece que no se murió Así que no fue mi culpa ¿Algo más? ¿Qué? ¿Una llave inglesa? ¡Un teléfono Nokia! Solo espero que esta vez no me caiga en la cabeza Y a ver ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Que tenemos un montón de cosas para darle a la gente A ver Acá lo tenemos a Mario ¿Y Mario qué es? Un fontanero Así que yo me imagino que le podemos dar la llave inglesa Mario ¿What? ¿Cómo se fue Mario? ¿What? ¿Y a esto le puedo pegar con la guitarra? ¡Dame una moneda! ¡Dame más monedas Cubitos! ¡Dale! ¿Pero dónde se fue Mario que me abandonó? Señor programador ¿Necesito una mano? Que capaz que necesita ayuda No sé Prueba con el ¿Que se va a bañar? ¿Pero por qué sigue hablando el indio acá? Creo que estaba viendo un tutorial en YouTube ¡Eh señor! ¡Que la música está muy alta! ¡Puede aflojar un poco la música! ¡Sí que se va! La pastilla me imagino que se la tenemos que dar al de Matrix ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Pero que va flotando! ¡Quién mío! Señor zombie ¡Me parece que se le cayó algo! ¡Tome esto! ¿Esto se va? ¡Ah! ¡What! Que se pusieron los cuatro ahí Y pero ¿Qué hago con el pepino? ¡Que no me agarraron el pepino! ¡Tumuuu! ¿Qué hace eso gigante? ¡Que está en calzones! ¿Pero por qué está en calzones señor? Póngase algo por... Explotó la puerta que eso me sirve Eh... Ok Ok Lo mismo digo Eso fue demasiado épico Yo voy a ir con mi pepino en la mano Porque siempre está bien tener el pepino en... ¿La mano? ¿Esto? ¿Qué le pasa a los trenes? ¡Oh! Aquí vamos de vuelta ¿Qué dijo la belgita San Andreas? ¡Oh! ¿Un uno? ¿What? ¿Un uno? ¡Vamos a tener que poner un código! ¿Pero qué? ¡Esto tenemos que tener cuidado que no nos aplaste la cabeza! Ahora cuando frene tenemos que pasar corriendo ¡Frená! ¡Frená! ¡No! ¡Dale! ¡Que pensé que había frenado! ¡Ay! ¡Que ahora es un cero! ¡Que encima va cambiando! ¡Que cada vez que me muero tengo que hacer todo de vuelta! ¡Dale! ¡Ok! ¡Pasamos! No sé cómo pasé Este no tiene número Ok El cero Cero seis Nos tenemos que acordar, Cerso Por favor Acordate Vamos ¡Frená! ¡Vamos! ¡Pasamos! Tres Cero seis tres Dale Cuidado Por favor Que no te aplaste la cabeza ¡Vamos! Cero seis tres Y este por favor que es un número No No tiene número ¡Dale! Cero seis tres ocho Y va a faltar un número ¡Dale! Que me los voy a olvidar Cero seis tres ocho Cero seis tres ocho Cerso ¡Pasamos! Cero seis tres ocho Cero Cero tres Seis ocho cero Era así por favor Me olvidé el número ¡Vamos! ¡Que lo pasamos! ¡No lo puedo creer! ¡Oh por Dios! Que hay otro botón rojo Que no le creo nada A este creador Que seguramente Me va a caer un Nokia En la cabeza Cuando toque El botón rojo este ¿No? Pero dale Que si me ponen un botón rojo Yo tengo que tocarlo ¡No puedo no tocar el botón rojo! ¿What? ¡Pero que me mató! ¡Dale! Dale ¿Qué tengo que hacer todo de vuelta? Que te odio botón Que nunca más en mi vida Voy a tocar un botón rojo Oh a ver ¿Qué hace este botón? ¡Sacá la mano de ahí! Cerso Dale Que te va a volver a matar Y a ver Esto sería Uno Cuatro Cinco Uno Cinco Por favor Que no me explote ¡Vamos! ¿Que se abre la puerta? ¡Oh! Finalmente Puedo pasar Pensé que nunca iba a poder pasar Lo mismo que digo yo Que hace media hora Que estoy pasando esto ¡Botón rojo! ¡No dale! Que me mató ¿En serio? ¿Para qué tocaste el botón rojo Cerso? ¡Jajajajaja! ¿Qué buggy el...? ¿No me mató? ¡Caramba, me mató! ¡Vamos! Pensé que habían tirado de las patas ¡Oh, oh! ¿Por qué hay tantos trenes acá? Y que todos tienen botones ¡Jajajaja! Que alguno va a explotar, ¿verdad? Por favor No me explotes ¡What! ¡El sapo Pepe! ¿Pero qué hace el sapo Pepe acá? Que todos los trenes tienen algo adentro Este lo puedo tocar ¡Ah! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Un tren? ¿What? ¿Pero por qué hay cosas adentro? ¿Qué está Shrek? ¡Hola, compañero! ¿Y que decías que era un cementerio de trenes esto? ¿Pero qué tengo que hacer con los trenes? Mike Wazowski Mike Wazowski No hiciste tu papileo anoche Pero que este juego es cada vez más random Dale Ah, y que caiga otro tren ¿Será que tenemos que sacar los mismos? Sacamos otro tren ¿Y qué pasa? ¡No! ¡El pollo otra vez! ¡No, pollo! ¡Dale! ¿Por qué el pollo es una bomba? Me parece ser eso que no tenemos que tocarme el pollo Y acá tenemos a Shrek Ok Hay otro Shrek por acá Que acá tiene que haber una Shrek No, el tren no Que no quiero el tren, por favor ¡No, tren! ¡No! No quiero tocar el tren ¡No, otro tren! Dale, pollo, por favor ¡Pollo, por favor! ¿What? ¡No! ¡Pensé que me había escapado! ¡No! ¡Oh, qué! ¡Que el sapo Pepe se transformó! ¿Pero por qué ahora está más facherito? ¿Qué? ¿What? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué es el inspector? ¿Pero qué hace el inspector? Ah El inspector Ah, que el inspector seguramente sirve para espantar al pollo Ahora sí entendí No, 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 no Pollo, salí de acá, pollo ¡Vamos, que lo espantamos! ¿Qué era eso, Cerso? Otro sapo Pepe Ah, y mirá, que acá tenemos ese ¿Podemos tocar otro sapo? ¿Qué era este? ¡Vamos! ¡Que se fue! ¡Oh! ¿Una llave? ¿What? Ah, que tenemos que traer a la cerradura Vamos a poner una de las llaves, entonces Bien Solo nos faltan tres ¿Cuántas llaves hay que poner? Ahí tenemos un Mike Wazowski Si no me acuerdo mal, acá estaba el otro Muy bien Agarramos la llave Acá tenemos al Shrek falcherito Y me parece que uno de estos también era Shrek Por favor, Shrek ¡Sí, vamos! ¿Y qué nos queda? ¿El sapo Pepe? ¡No! Un tren No, ¿cómo sacó? Ah, es que no sé cuál es el malo Por favor, vení para acá Vení, inspector Muchas gracias ¿Acá está el sapo Pepe? ¡Vamos! ¡Sí, que tengo las tres llaves! Pero que al final sos un genio, Cerso ¡Vamos! Vamos a poner las llaves Así nos podemos escapar Y ahora Por favor Me voy a poder ir del lugar de los trenes De una vez por ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué estoy al principio del juego 1? ¿Por qué volví? ¡Que no está mi pintura! ¡Dale! ¡Ay, no! Que volvimos a empezar el juego ¿Pero ahora puedo saltar? ¡Dale, Cerso! Que se sigue golpeando en la cabeza ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿What? ¿Quién es esta señorita? ¿Y por qué tiene brazos y piernas de tren? Hola, Trixie ¿Qué te pasó? ¡Aquí es la novia al que se murió antes! ¡El inspector me convirtió en un monstruo! ¡Oh! ¿What? ¿Qué podemos elegir? ¡Te ves tan grande y fuerte! ¡Oh! ¡Oh! Perdón que te hiciera eso No, que se ve grande y fuerte No sé eso ¡Te ves tan grande y fuerte! ¿Estás diciendo que estoy gorda? ¡No, no te estoy diciendo gorda! ¡Que no le quise decir que era gorda! ¡Pará, pará, pará! ¡Pegarme, por favor! Perdón, Trixie Lamento mucho que te hiciera esto No te quería decir gorda Sí, me veo gorda ahora ¿De qué? ¿Y qué hora puedo ponerle? Gerald dijo que ahora puedo ser mi novia ¡Oh! Encontré a el Gera Pero él salió corriendo por algún lado ¿Cómo que salió corriendo? Ah, cierto que vea desaparecido No, vamos a decirle que sea mi novia, ¿no? Que era el hijo que podía ser mi novia ahora Dijo eso, Gerald ¡Oh! Buena suerte con... Ese... ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué? ¿Por qué empezó a hablar en chino? ¡Dale! Que al final no le gusta nada a esta señorita Bueno, sí Que se fue corriendo a algún lado Que no sé dónde está ¡Oh! No me sorprenda Él es negro, fuerte y ágil ¡Pero párate de decirlo así, por favor! ¡Oh! ¡Por cierto! ¡Linda manicura! ¡No, Cerso! ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Se le faltan los dedos! ¡Oh! ¡Por supuesto! Tienes un lindo maquillaje Sí, creo que se le va a gustar ¿No? ¡Por supuesto! Tienes un lindo maquillaje ¿Eres tonto? ¡No tengo cara! ¡No dale que no se enoje! ¡Pero tampoco tenés dedos, Trixie! ¿Cómo vas a tener manicura? Bueno, sí, Trixie Muy lindos dedos que tenés, eh Por favor, que no se enoje Que no puedo... ¡Oh, Jack! ¡Detente! ¡Pero qué! ¡Si no tiene dedos! Entonces, podemos poner Que nos ayude a destruir al bastardo Que me imagino que es el inspector O vamos a encontrar al Gerald Y ir a matarlo Yo creo que a Gerald, ¿no? Que total, creo que se va a enojar con él ¡Me gusta la idea! ¡Vamos! Pero tenés que hacerlo vos Eh, y yo correr Nos vemos ¿Cómo correr? ¿What? ¡Dale, que haces un tránsito! ¡Dale, por qué me abandona! ¡No me podía ayudar con sus tremendos brazos! ¡Oh! ¿El inspector? ¿Batalla final? ¡Oh! ¡Nos encontramos otra vez! ¡Trasero! ¿Cómo trasero? ¡Oh, qué día! ¡Oh, pelépica! ¡Oh, pero qué es eso! ¿Qué es eso que tenemos vida? ¿Saltar cerso? ¡Oh, cuidado! ¡No, pero! ¡Qué se convirtió en un tren! ¡Pero qué le pasa al inspector! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡La azul cerso! ¡La azul cerso! ¡Toma a este inspector! ¡Toma que te voy a sacar la vía del cabús! ¡Y ahora! ¡Oh, cuidado con el tren! ¡Pero dale! ¡Que va re rápido! ¿Cómo hago para que no me pegue? ¡Oh, el rayo! ¡Pero dale! ¡Que es el inspector 3.0 este! ¡Agarra el azul cerso! ¡Vamos! ¡Vamos a pegarle la vía más adentro del cabús! ¡Que eso seguro le duele! ¡No! ¡What! ¡Pero cómo es que hago ese rayo! ¡Dale! ¡Que me mató un montón de veces! ¡Dale, cerso! ¡Que esta tiene que ser la buena! ¡No le podemos arrancar esos bigotes que trae! ¡Oh, cuidado con el tren! ¡No! ¡Pero dale! ¡Que me pego dos veces! ¡Pero qué es injusto eso! ¡Expector! ¡Que te vas a ir al tancho! ¡Me puede dejar de pegar! ¡Por favor! ¡Me quieren a mi casa nada más! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Que sea la última vez! ¡No! ¡Que le queda re poca vida! ¡Dale! ¡Por favor, inspector! ¡No me tires de las patas! ¡Cuidado con el tren! ¡Vamos! ¡Lo soy! ¡Oh! ¡Congelado! ¡Que te vas al pez, inspector! ¡Oh! ¡Me pateaste el trasero otra vez! ¡Pequeño culo! ¡Voy a juntar más poder! ¡Y esperarte a la próxima pelea! ¡La próxima vez voy a venir con mis amigos y no vas a poder! ¿What? ¡Pero! ¡Pero que se fue con las patas al aire! ¡Dale! ¡Final del capítulo 2! ¡Y que no hubo ninguna parte del cuerpo tirada en el peso! ¡Así que bueno chicos! ¡Ese fue el Subway Zaffer de terror! ¡¿Quieren que lo juguemos cuando salga el capítulo 3?! ¡Todo el mundo tiene que dejar un like ahora! ¡Pero por hoy les mando un besote enorme! ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!